Música Ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo sin tu amor Hoy recuerdo aquel momento, cuando me dijiste adiós Y te fue la despedida, a mi pobre corazón Y tan grande fue la herida, que murió tu desamor No te vayas de mi lado, te lo pido por favor Necesito tus caricias, dame tus besos, mi dulce amor Yo no sé lo que ha pasado, no lo puedo comprender Pero sé que me has amado, si me diste tu querer Solo queda recordarte, y olvidarme no podré Porque yo sé que al mirarte, te estoy dando mi querer No te vayas de mi lado, te lo pido por favor Necesito tus caricias, dame tus besos, mi dulce amor Necesito tus caricias, dame tus besos, mi dulce amor